¡Hola amigos! ¿Qué tal todos por ahí? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Bienvenidos a Photoshop No Come. Mi nombre es Víctor y en el día de hoy vamos a crear un efecto de foco, de escenario muy característico de los grandes teatros o de los grandes espectáculos. Así que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Y bueno amigos, ya estamos aquí con Photoshop, así que ya podemos empezar a crear este fantástico efecto. Y lo primero que voy a hacer es duplicar la capa así. Como siempre digo, mantendremos nuestra imagen original a salvo. También voy a renombrar, voy a ponerle fondo a esta imagen y lo siguiente que vamos a hacer es separar la modelo de este fondo. Para eso vamos a la pestaña de selección y aquí hacemos clic sobre sujeto para que Photoshop haga una selección de nuestra modelo. Una vez la haya hecho, volvemos a la pestaña de selección y hacemos clic sobre seleccionar y aplicar máscara. Y aquí vamos a seleccionar la herramienta de pincel para perfeccionar bordes y lo que haremos será pasarlo por el contorno de nuestra modelo y así mejorar nuestra selección. Y bueno, una vez hayamos hecho esto, simplemente vamos a las opciones de salida y aquí marcamos selección. Y bueno, una vez hecho esto, ya podemos pulsar en OK para cerrar. Y ahora simplemente pulsa en tu teclado Control más J para duplicar nuestra selección. Finalmente renombra a esta capa como sujeto. Bien, ahora ya podemos crear nuestro efecto de foco y lo primero que vamos a hacer es crear una nueva capa sobre nuestra capa fondo. Ahora simplemente pulsamos en crear una nueva capa y renombramos como foco. Vamos a hacer la forma de nuestro foco y para eso vamos a utilizar la herramienta de marco elíptico. Y para poder crear un círculo de manera uniforme, simplemente mantén pulsado en tu teclado la tecla mayúscula. Y una vez lo hayamos creado, ya podemos posicionarlo en nuestro documento. Ahora que ya tenemos claro dónde queremos el foco, vamos a la pestaña de selección y pulsamos en invertir. Y una vez que ya hemos invertido nuestra selección, podemos hacer clic en cualquier parte de esta. Se nos abrirá esta nueva ventana y aquí seleccionamos desvanecer. Al radio le daré un valor de 20 píxeles. Y una vez hecho esto, ya podemos cerrar. Nuevamente voy a hacer clic derecho sobre la selección. Y en esta ocasión vamos a seleccionar rellenar. En contenido seleccionamos rellenar de color negro. Y ahora pulsamos en OK y ya se nos rellenará nuestra selección. Y ahora para deseleccionar, pulsa Control más D en tu teclado. Ya hemos creado nuestro foco, así que a continuación vamos a agrupar esta capa pulsando Control más G en nuestro teclado. Finalmente vamos a renombrar como sombras. Selecciona la capa foco y simplemente pulsando la tecla Alt vamos a arrastrar a la parte superior. De esta manera duplicaremos esta capa y finalmente crea una máscara de recorte para que solamente afecte a nuestra modelo. Ahora ya tenemos dos capas de focos independientes. Lo que vamos a hacer es ajustar la opacidad de cada una de ellas. Así que al foco superior le daré una opacidad de un 60% y al grupo de las sombras le daré una opacidad de un 65%. Ahora vamos a crear la sensación de profundidad y para eso vamos a seleccionar nuestra capa superior. Y con las teclas mover de nuestro teclado vamos a subirla de esta manera y así crearemos la ilusión de profundidad. Como podemos apreciar con este simple movimiento hemos dado una sensación más tridimensional. Pero siempre que creamos luces se crean sombras, por eso vamos al grupo de las sombras y vamos a seleccionar la capa foco. A continuación creamos una nueva capa y renombramos como sombra modelo. Ahora pulsa control y haz clic en la miniatura de la modelo para hacer una selección. Hacemos clic sobre la herramienta marco elíptico y luego pulsamos clic derecho sobre nuestra selección. Ahora seleccionamos rellenar y como contenido seleccionamos negro. Para deseleccionar pulsamos control más D. Ahora selecciona la herramienta mover y reposicionamos la sombra de la modelo. Vamos a aplicarle un pequeño desenfoque a esta sombra, pero antes vamos a convertir nuestra capa en un objeto inteligente. Una vez hecho esto ahora ya podemos dirigirnos a la pestaña de filtro, desenfocar y seleccionamos un desenfoque gaussiano. Utilizaré un valor de 4 píxeles para el desenfoque. Cuando lo tengamos ya podemos pulsar en OK. Para que nuestro efecto se vea más realista vamos a crear una aberración cromática, así que vamos a seleccionar la capa de foco y vamos a duplicarla pulsando control más J. Hacemos doble clic sobre la primera capa para abrir el estilo de capa y aquí desmarcamos el rojo y el azul. Damos en OK para cerrar. Seleccionamos la capa inferior y damos doble clic para abrir el estilo de capa y aquí deseleccionamos el verde. Ahora ya podemos cerrar. Selecciona ambas capas y pulsa control más T para transformar. Vamos a escalar y aumentar el tamaño ligeramente de estas capas. Cuando lo tengamos pulsamos OK. Ahora seleccionamos la capa superior y desplazamos dos o tres píxeles hacia la izquierda. Luego seleccionamos la capa inferior y movemos hacia la derecha. De esta manera hemos creado un efecto de aberración cromática que hace que nuestra luz se vea mucho más realista. A continuación vamos a crear un efecto glow o de brillo, así que lo primero es unir todas las capas visibles, renombraremos esta capa como glow y también convertiremos en un objeto inteligente. Ahora vamos a la pestaña de filtro, desenfocar y seleccionamos desenfoque gaussiano. A continuación le daré al radio un valor de 20 píxeles. Ya podemos pulsar en OK para cerrar nuestro filtro. Vamos a abrir las opciones de fusión de nuestro desenfoque y en modo vamos a seleccionar trama. Algo que también haremos será ajustar la opacidad sobre un 50%. Cuando lo tengamos ya podemos pulsar en OK para cerrar las opciones de fusión. Con nuestra capa seleccionada vamos a crear una máscara de capa y luego vamos a invertirla. Simplemente pulsa control más I en tu teclado. Ahora ya podemos aplicar esta iluminación en las zonas que deseemos, así que seleccionamos nuestra herramienta de pincel. Aumentamos el radio de este y con un color blanco pintamos sobre nuestra máscara de capa. Así de esta manera le hemos otorgado a nuestra imagen ese brillo generado por el foco. Para terminar vamos a crear un ajuste de color y así darle un tono más vintage a nuestro trabajo. Para eso primeramente creamos un color uniforme. Seleccionaré un color rojo, por ejemplo. Pulsamos en OK y vamos a cambiar el modo de fusión a diferencia. Finalmente vamos a bajar la opacidad de esta capa. En este caso voy a ajustar la opacidad a un 5%. Como estamos trabajando con una capa de ajuste de color, siempre podemos dar doble clic sobre esta y modificar el color. Y bueno amigos, espero que este interesante tutorial sea de mucha utilidad para todos ustedes. Como siempre os digo, no olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, un like. Si te ha gustado este video, mi nombre es Víctor y nos vemos en el próximo tutorial. Chao amigas, chao amigos, chao. Chao amigas, chao.